Y siguiendo con la política mexicana, en un nuevo episodio de tensiones diplomáticas, el primer ministro de Canadá se ha visto envuelto en la polémica, tras unas declaraciones que no solo ofendieron al gobierno mexicano, sino que también generaron indignación entre los ciudadanos mexicanos. Este líder, quien aparentemente se siente superior a México, hizo un comentario despectivo y solicitó que México fuera excluido del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, no contaba con la contundente respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien salió a defender la dignidad de México y lo puso en su lugar. El conflicto comenzó cuando el primer ministro canadiense expresó públicamente que México estaba dañando la economía canadiense. Como era de esperarse, Claudia Sheinbaum no dejó pasar esas declaraciones y respondió con firmeza en una conferencia matutina. La presidenta fue clara al rechazar las acusaciones, asegurando que el gobierno mexicano siempre ha respetado las reglas del T-MEC y que no permitirá que se denigre la reputación de México en el ámbito internacional. Sheinbaum señaló que este tipo de declaraciones solo busca dividir a las naciones y desviar la atención de los verdaderos problemas económicos internos de Canadá. A continuación, veamos el siguiente video. Para comparirnos a México es la cosa más insultante que he escuchado de nuestros amigos y próximos alianos de los Estados Unidos de América. Hemos recibido el mayor peligro que hemos recibido de nuestros próximos amigos y alianos, de Presidente elect Trump, que están tratando de poner un tarifo de 25% en todos los productos de los Estados Unidos y México. Lo que he encontrado es que nos comparó a México. Y lo que he encontrado de los comentarios es que nos comparó a México. Y puedo decir que Canadá no es México. Hemos recibido aproximadamente $500,000,000,000,000,000 dólares de dos-way trade. Hemos encontrado sus comentarios injustos. Hemos encontrado insultos. Es como un miembro de familia te golpeando justo en el corazón. Presidenta, desde este momento que se está planteando todo esto y en respuesta que dio el día de ayer a la carta al presidente electo Donald Trump, también ya hay una declaración de un premier que encabeza Ontario, la provincia de Ontario de Canadá, que literalmente dijo compararnos con México es la cosa más insultante que he escuchado de nuestros amigos y aliados más cercanos a Estados Unidos. Obviamente es un tema muy claro contra México, anti-México, cuando a diferencia de este primer ministro llamado Doug Ford de Ontario, muy contrario a lo que aquí se ha planteado, a lo que el propio presidente López Obrador en su momento cuando se impulsó el T-MEC incluyó a Canadá, no se tenía contemplado Canadá y sin embargo abogó el presidente López Obrador para que se incluyera en el T-MEC, muy contrario a esta postura. ¿A qué le respondería, Presidenta? Sería mi primera pregunta. Pues primero, como mencionas, hay que recordar que en el T-MEC era justamente el presidente Trump quien quería firmarlo exclusivamente con México. Hace unos días estuvimos con el secretario de Hacienda y probablemente ustedes no lo puedan confirmar, incluso el primer tratado de libre comercio al principio estaba planteado exclusivamente entre México y Estados Unidos y después entró Canadá. Entonces, quien ha abogado porque esté en los tres países es justamente México y en particular el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tuvo conversaciones personales incluso con Trudo para que no se preocupara porque México iba a abogar porque Canadá estuviera. Ahora, nosotros no aceptamos esta visión de que México es menos. Lo hemos dicho siempre. Nosotros somos un país grandioso que compite con otras economías, que somos una potencia cultural y que frente a nuestros socios comerciales, particularmente Estados Unidos y Canadá, nos vemos como iguales. Canadá nos necesita porque, así como presentó hoy Marcelo, los impactos que puede tener en Estados Unidos el subirle aranceles a México también tiene impactos en Canadá. Entonces, nosotros tenemos un plan y yo estoy convencida que va a permanecer el tratado, va a permanecer el tratado. Nos ayuda a las tres economías y eso lo saben los tres países, sus empresarios, sus empresarias y sus gobiernos. Mi segunda pregunta, Presidenta, ¿qué mensaje le daría al país, a los empresarios, empresarias? Y lo digo porque ya también en la Cámara de Senadores parte de la oposición, no toda. Hay una parte que está cerrando filas con usted frente a esta postura mexicana, a la clara carta que nos leyó el día de ayer aquí presente, pero hay una parte de la oposición que incluso se pone del lado de Donald Trump en temas argumentativos, atacando en este caso a usted como presidenta y como la postura de México. ¿Qué mensaje le daría a la gente, a los empresarios, empresarias que también tienen un nivel de micro, mediano, la gente que también le cree muchas veces mentiras que se producen a partir de los ataques contra usted frente a esta situación ante Estados Unidos? ¿Qué mensaje les daría? Bueno, primero aquel que se pone del lado de otro país o llama a otro país para que, porque ayer lo leí, no voy a decir de quién, pero lo leí en algunas publicaciones en las redes sociales, pues cómo se le llama aquella persona que le pide a Trump que en efecto intervenga porque no está de acuerdo con el gobierno de su país que fue electo o elegido democráticamente. Pues que lo contesten los mexicanos y mexicanas, ya lo vivimos en la historia de México. Y segundo, esta es una muestra con los empresarios y empresarias que están aquí. En donde hay algunos temas en los que no estamos de acuerdo. Y esos los discutimos y los platicamos y siempre dialogamos. Pero estamos de acuerdo en una cosa y es sacar adelante a México. Y estamos de acuerdo en abogar porque no hay aranceles, porque afectan a empresas estadounidenses, a empresas canadienses, afectan al consumidor, afectan a los pueblos. Entonces esta es una muestra de que estamos unidos. Que habrá cosas en las que no. Yo lo dije en la campaña. Habrá cosas en las que no estamos de acuerdo y qué bueno porque México es una democracia y podemos disentir. Pero hay que poner en lo que sí estamos de acuerdo. Ayer estaba leyendo en las redes también una publicación que hizo entonces. Ni siquiera era candidato el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Cuando Trump habla de México y quiere minimizar al presidente Peña Nieto y sale entonces el dirigente Andrés Manuel López Obrador a defender al país y a ponerse del lado de Peña. Y tenía muchas diferencias con él. Pero en este caso hay unidad. Y eso nos fortalece mucho. Y vamos a salir adelante juntos, como siempre lo hemos hecho. Entonces a empresarios pequeños, a los campesinos, porque el gobierno está para el bienestar del pueblo. Pero también para construir una visión de desarrollo en donde todos participen, todos tengan su parte. Y nosotros también hagamos la nuestra. Ustedes saben que nosotros consideramos la educación como un derecho, el acceso a la salud como un derecho, el acceso a la vivienda como un derecho. Pero también consideramos que es indispensable la inversión privada, ordenada dentro del estado de derecho, etcétera, etcétera, que no impacte al medio ambiente como han impactado en el pasado. Y en eso nos ponemos de acuerdo. Entonces por eso digo que hay un plan. Hay un plan México en donde todos estamos participando. Quien no quiera participar, pues también está en su derecho. La presidenta Claudia Sheinbaum también aseguró que México no caerá en provocaciones y que lejos de responder con hostilidad, trabajará para fortalecer las relaciones comerciales en beneficio de todos los involucrados. Este episodio deja claro que México no permitirá que su reputación sea atacada sin fundamento. La respuesta de Claudia Sheinbaum envía un mensaje de unidad y fortaleza, demostrando que el país está dispuesto a defender sus intereses en cualquier circunstancia. A medida que avanzan las negociaciones con Estados Unidos, los mexicanos mantienen la esperanza de que se logren acuerdos positivos para que beneficien a las tres naciones, reafirmando que México es un aliado comercial fuerte y muy confiable. Bueno mis amigos, hasta aquí este vídeo. Déjanos tu comentario y recuerda que subimos vídeo todos los días. Nos vemos en el próximo vídeo.